The Película Amigos de Película, ¿cómo están? Soy Gaby Cam. Hoy platicando de un tema que me apasiona, me encanta, me pone muy feliz, The Walking Dead. Pero aquí en The Película hoy quisimos recordar los momentos no tan felices, los momentos tristes, deprimentes, que además nos dejaron pensando en ellos varios días. Estas son las muertes más memorables o lamentables de The Walking Dead. En el número 5 está la muerte de Shane. Todos pensamos que iba a ser la mano derecha de Rick Grimes, los vimos muy juntos. Hasta que Shane decide meterse con su esposa, después ocultarle que estaba vivo. Y pues poco a poco va evolucionando hasta que la verdad ya llega un punto en el que no sé ustedes. Yo sí quería que ya lo mataran. Pero ¿quién iba a decir que lo iba a matar Rick Grimes, su mejor amigo? Esta es la escena número 5 de las muertes más impactantes, Shane. El número 4 es para un personaje que yo no sé ustedes, pero para mí era como el abuelito de la serie. Ese abuelito que todos quisiéramos tener, devolviendo a todos al camino del bien. De pronto hasta estuvo ahí dándole su bendición a Glenn y a Maggie. Todos queríamos a Herschel hasta que pues perdió la cabeza literalmente a manos del gobernador frente a sus hijas. Una escena horrible donde creo que nosotros estábamos igual de impactados que Maggie. Y el lugar número 3 es para una mujer que yo dije ya por fin va a sacar de la soledad a Daryl Dixon. Daryl Dixon siempre sí tiene corazón, no es tan malo. Ya la veíamos ahí medio feliz en una funeraria con Beth. Y que la rescatan y adiós. De la forma más sorpresiva del mundo se muere Beth. Muere con un balazo en la cabeza después de encajarle unas tijeras a una mujer que no fue precisamente buena persona con ella. Y una de las muertes definitivamente más tristes y que no nos esperábamos. ¿Volverá Daryl Dixon a conocer el amor? ¿Será Carol? ¿Carol su nueva relación? Espero que no. Espero ser yo. El segundo lugar es probablemente. Es un personaje que la verdad a mí me dio igual que se muriera porque no era muy importante en la serie. Pero lo importante es cómo se murió. Cuando creíamos que Rick Grimes no podía llegar más lejos por proteger a su gente. De pronto ve a su hijo en una situación muy peligrosa. Pues a su mano derecha que es Daryl Dixon a punto de morir a golpes. ¿Y qué hace? Le arranca la garganta a un desgraciado infeliz de nombre Joel. Que yo creo que nadie sabía cómo se llamaba. Pero ahora ya lo saben. Esa es la muerte número 2 en The Walking Dead. Y el número 1 es para una muerte que esperamos meses para saber quién había sido. Los productores de The Walking Dead decidieron dejarnos con la duda al ponernos una cámara subjetiva al final de la temporada número 6. Donde veíamos sangre y veíamos el bat con púas de Negan, el nuevo villano de la serie. Pero nadie sabía quién había muerto. Especulaciones hubo por todos lados. Por supuesto me chuté todos los spoilers posibles para saber quién moría. Pero guardaron el secreto muy bien. Y cuando finalmente llega el inicio de la séptima temporada, el primero al morir es Abraham. ¡Nee! No sé ustedes, a mí no me dolió tanto, ¿no? Dije, bueno, pudo haber sido peor, pudo haber sido, no sé, Carl, Daryl, ¿no? Maggie. Hasta ahí dije, está bien. Pero de pronto cuando ya nadie lo esperaba, Daryl decide meterse con Negan. Y va ahí a otro personaje, el único o uno de los pocos que quedaban desde la primera temporada, Glenn. Le sacan el ojo, el pobre tipo sigue hablando, ya ni tiene palabra. O sea, ya no puede ni hablar, apenas se sostiene en pie. Ya su mujer ya lo vio morir, así ya dijo, no, ya desde el primer batazo le ves la cara a Maggie y dices, no, ya todos vieron que murió. Ya, no lo va a lograr. Glenn es la muerte número uno. Que no sé ustedes, yo todavía no puedo dormir pensando en esa escena. Y lo que pasa es que no puedo dormir, pero la sigo viendo cada que puedo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Back to it. No. Maggie, I'll find you. No exceptions. ¿Quién será el siguiente en morir en The Walking Dead? Eso no vamos a descubrir muy pronto. Cuéntanos tu opinión en arroba de película 40 en Twitter. Soy Gaby Cam, adiós. De película.